Amigos de La Cero.mx, yo soy Yamiri Rodríguez y en este viernes en la Vuelta a Veracruz en un teclazo le voy a platicar que hay pocos ayuntamientos que le ponen creatividad a su día a día y uno de estos es el Ayuntamiento de Córdoba quien además de cumplir con sus tareas de obra pública, servicios municipales, pues también trata de darle un plus a los ciudadanos concursos que va ofertando y acciones mes con mes, por ejemplo ahora está dando clases gratuitas de defensa personal a cordobesas sin duda alguna todas las acciones que se puedan hacer en pro de la seguridad de las mujeres siempre serán bien recibidas dados los tiempos complejos que se viven no solo en Veracruz sino en todo el país para las mujeres así que nunca está de más poder saber defenderse ante una situación difícil y Córdoba, insisto, mes con mes le va poniendo ahí su granito de arena y sabor a la administración de esto y más les voy a platicar hoy en la Vuelta a Veracruz en un teclazo aquí en Horacero.mx yo soy Yamiri Rodríguez